¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sin lluvias a la vista que puedan modificar el estado actual de sequía de la zona central del país. Seguiremos con tiempo estable en los próximos 7 días, por lo menos, con cielo despejado a parcialmente nublado y paulatino aumento de temperatura. Para hoy se espera que el viento continúe soplando moderado del sector noreste. Es por eso que ya la temperatura mínima va a ser un poquito más alta que en los últimos días. Sin embargo, esta misma jornada en horas de la noche, primeras horas del día jueves, tendremos rotación del viento al sur que generará un ligero descenso de temperatura. Por el momento entonces, para el norte del litoral con nubosidad variable, la mínima irá desde los 6 a los 13 grados con máximas de entre 24 y 25 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba se espera cielo despejado entre 4 y 7 la mínima, 16 y 21 la temperatura máxima. En Buenos Aires, en la costa, un grado nada más la mínima, 7 al norte con máximas de entre 16 y 18 grados. Para la Pampa, algunas heladas, 0, en general la mínima, 17 la máxima. En Cuyo y la precordillera tendremos cielo despejado a parcialmente nublado con mínimas que irán desde los 2 a los 9 grados y máximas de entre 19 y 23 grados. Y en el noroeste argentino también se espera cielo despejado a parcialmente nublado y ligero aumento de temperatura. Esta vez en la Patagonia hay un ligero aumento también de temperatura, pero continúan las heladas. Esta vez entre 0 y 5 grados bajo 0 tendremos de mínima y las máximas irán desde los 6 a los 7 grados. Para Malvinas se esperan 2 grados bajo 0 de mínima, 4 en la máxima. Y en la costa atlántica con cielo despejado a parcialmente nublado, las mínimas estarán entre 1 grado bajo 0 y 4 grados con máximas que irán desde los 7 a los 13 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y se espera en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!